Caminante Caminante Que vas por los caminos Por los viejos caminos Del mayor Que ves arder de tarde Las alas de esta caja Que ves arder de noche Los ojos del focay Caminante 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 Que oyes El canto triste Del andar un azul Y el grito tembloroso Del pájaro Caminante 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 Que vas por los caminos Me has de decir Si viste Aparecer Como una nube blanca Que vino Que vino Y que se fue Y si escuchaste un canto Como voz de mujer Caminante Caminante ¡Suscríbete al canal! Escuche el canto, pobrecita de mí, caminante, caminante. Escuche el canto, pobrecita de mí, caminante.